vamos por el próximo vídeo este es otro que debía este es el que pasaría si mal no me equivoco de mi compa flash macintosh si no han visto su vídeo son muy muy buenos es como te lo resumo así nomás pero versión pony previo lee el marido pony una burra idealista llamada sony fue contra las creencias de su pueblo idiota tuitero y se hizo amiga de un unicornio juntas descubrieron que la magia de toda ecuestria y por cierto este con el tema de gombal si tiene que ser este había post créditos y no lo calificaste pero había post créditos lo que pasa es que con la oferta de ninjago pues no no preste atención perdona discord y discord es en serio dijo la parece en el cómic y se embarcaron en un viaje para recuperar esa magia y la recuperan pero una vieja cara muy conocida no está muy de acuerdo con que ésta regrese por eso flash macintosh presenta un te lo resumo así nomás de como se supone que debo llamar esto maldita el pony generación 5 bueno marido el pony el primer arco de cómics todo comienza un día normal bueno normal para los estándares actuales de una sociedad pos apocalíptica que apenas está empezando a reconstruirse baja en donde y si está triste triste porque no tiene nadie con quien pasar el rato ya que son y si viví están jugando del aire y hit está guiando una excursión animales pero su tristeza no nos importa ya que repentinamente vive está a punto de caer en picada pero es salvada por el poder del raspado así que sani base a su reconstruido faro es decir este faro no este y descubre que el cristal ha sido robado tan 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 por discos pero que entonces el grupo se dice que pa pucho que hecha en los cómics por iniciar otra búsqueda por ese cristal y para eso está el mejor personaje de la generación sí ah buen personaje la verdad también le dije eso este es la que hace todas las pendejadas de la que investiga la cosa es que si logra descubrir una pista de quién pudo haberse llevado de cristal y así van hasta el más allá a un montón de bosques salvajes y tierras desoladas pero como pierden el rastro son y si pib deciden volar a ver qué onda y hit se va a preguntarles a los insectos qué asco así dejan ahí si toda solita otra vez pero gracias a esa soledad es que ella descubre una puerta y tras esa puerta está nada más y nada menos que canter lot esto no puede ser canón entonces no está en un domo de verdad es el futuro canter lot la que una vez fue la capital de ecuestria y el lugar de la más fina alta sociedad pero que en mil años tanto se fue la mierda unis ahora está totalmente devastada y abandonada y mientras y si andaba de mensa por ahí los otros entran a la ciudad y no me saca su toile la interna al ver a las teorías en su estado más cambiaron por completo siendo así que el grupo entra al castillo y descubren una trampilla que los lleva a las minas de cántelot donde se encuentran con una antigua cara conocida alguien muy familiar alguien muy querido alguien muy esperado por todos los niños y niñas de latinoamérica unida alguien quien tiene muchas preguntas por responder y ese alguien es la castrosa esta licorio increíblemente grande trae al verdadero invitado discos discos igual de con qué discos versión que carajo que regreso que hizo mi muchacho no pero saben que acá lo que le digo flash te faltó huevón te faltó sé que es el copyright y te pueden silenciar esta parte pero mínimo una segunda versión pero con la música de ya sabes qué el máximo esplendor discos discos espera un momento pero si dijo que está acá que pasó con flor de shawin si discos y es el que nos cuenta la historia que todos queremos saber la historia de por qué cántelot está como está ahora resulta que hace un chingo de año para no perder la costumbre ecuestre estaba en guerra con las cebras y otras especies raras espera 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 como está ahora como está ahora resulta que hace un chingo de años para no perder la costumbre ecuestre estaba en guerra con las cebras y otras especies raras así que llegaron a refugiarse en canterlot donde pusieron un mega escudo ese como el de la otra vez pero más chingón sin embargo ignoraban que había un infiltrado en la ciudad que activó algo llamado la nube rosa un gas venenoso que mató a todos los que había en la ciudad y la dejó completamente devastada rosa y llena de zombies hostiles nada estaba vendiendo humo esto es mali del pony muchachos no puede ser seinen ya 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 eso es vende humo no no pasó nada de eso ay espérense me confundí de apocalipsis lo sabía ese es el de adultos bueno resulta que todo era felicidad y armonía en el reinado de twilight los ponis estaban bien todos vivían felices y contentos rainbow dash y applejack vivían juntas y flourish y discord tenían sus propias clases sobre animales hasta que un día espera espera tuvieron hijos no 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 son niños que están ahí miren a discord todo domesticado hasta que un día apareció una unicornio con unicornio muy entre comillas que empezó a molestar a los demás ponis que no eran unicornios incluyendo a flourish y eso empezó una cadena de discriminación y racismo que llegó a formar conflictos a gran escala y quien sabe que otros horrores por lo que twilight tomó la mejor decisión posible una canción decirles a los ponis o que se comporten o que se despiden de su estilo de vida privilegiado con capacidades mágicas que ya forma por completo parte de su naturaleza o sea creó los cristales de la unidad para así mantener a raya a los ponis y obligarlos a que se lleven bien el contrario su magia se irá entiendo o sea la idea de la castrosa fue para que no haya este problema de discriminación decirles ustedes deben permanecer unidos porque si no ya no van a tener magia así que probablemente hizo el mismo hechizo o un hechizo parecido a lo que hizo cosigot absorber la magia de todos ponerlo en esos amuletos y si esos amuletos no permanecen juntos pues obviamente todos pierden su magia unidos o sin magia a los ponis o que se comporten o que se despiden de su estilo de vida privilegiado con capacidades mágicas buen plan o mal plan a la larga fue un mal plan no que forma por completo parte de su naturaleza o sea creó los cristales de la unidad para así mantener a raya a los ponis y obligarlos a que se lleven bien de lo contrario su magia se irá y cualquier pegaso que vuele mientras eso pase se muere y cualquier unicornio que cargue algo pesado también se muere podría sonar algo muy extremista y opresor pero en una sociedad donde cualquier racista, clasista, misógino y homofóbico tiene la capacidad de influir en la opinión social de la gente y generar este tipo de racista en una sociedad donde cualquier racista no conozco al Doomer Lord Sol no es el que le chupa las bolas siempre a cada tweet que hace Dross una alienada tampoco lo saco astro recargado tampoco lo saco ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero es que es cierto huevo? O sea digo, a mí me encanta Dross pero una cosa es que me encante y otra cosa es que le pare chupando las bolas solamente ojo, a mí me encanta Dross y saben pero como que una cosa es que te encante y otra cosa es que estés así los demás no las saco considerablemente adecuada y bueno, realmente esa es toda la historia aunque no explicó cómo pasamos de esto a esto así que supongo que aún no podemos descartar la nube rosa en fin, y como ahora regresó la magia Dross temía que otra vez volvieran todos los problemas pero también sé que, o sea, también él perdió la magia o sea, ¿y ahora él tiene magia? ¿qué, qué, qué? por lo que fue él quien robó el cristal e hizo que vinieran los Mindfind para que vieran qué hacer con él a lo que ellos obviamente le dicen que lo devuelvan porque acaban de recuperar su magia y no quieren perderla pero Discord nota que Izzy está dudosa por la decisión ya que se dio cuenta de que ella ha estado muy apartada de los demás por tener distintos tipos de magia así que se decide a destruir el cristal por lo que escapa y deja a los Mindfind con la misión de encontrarlo pero antes de que se dispongan a hacer eso que obviamente es de vida o muerte también siento que Discord está nerfeadísimo como Zip quien intenta cuidar a Klofov y recuperarlo cuando desaparece o Pip intentando conseguir likes o las chicas oyendo historias de terror pero Discord seguía esperando Discord que no tiene nada de sentido pero bueno, después de perder el tiempo como un mes y medio deciden usar la cabeza y vigilar Canterrot para ver si Discord vuelve ahí por algo entonces notan que su rata llevaba su sombrero por lo que lo siguen hasta llegar nada más y nada menos que la casa de Floreshine ay no yo pensé que estaban en un domo todo este tiempo ahora mi teoría ahora cambia por completo al darme cuenta de que todo este tiempo estaban sobre las ruinas de lo que era el mundo de My Leader Pony duele ver su casa pasaron mil años mi amor pasaron mil años y que habrá pasado con la granja de los Apple también debe estar destruida espero que Discord la haya cuidado espero que Discord la haya cuidado gracias por los 1500 bits dono para continuar por el anime de los ninjas y tenemos ya 223% gracias Fernando Santillán a nada de completar la oferta de la noche y ahí dentro descubren un sótano donde estaba un cristal el cual contenía un mensaje de la mismísima Floreshine dios mío si esto lo anima mínimo le pongo 7 estrellas un mensaje de la mismísima Floreshine Discord escucha atentamente porque esto es algo que necesitas oír sinceramente pensaba que Discord iba a estar con los huesos de Floreshine los iba a coleccionar o algo así y en ese mismo mensaje Floreshine confesaba su amor hacia Discord bueno no en realidad ah la concha tumare manera de razonar de convencer de que los ponis deben aceptar sus diferencias aprender a vivir juntos en armonía y esas mierdas se volvió muy político de golpe lo que nos importa es que una ardilla pobre Discord él está intentando deshacerse de toda la magia aprovecha que las burras están distraídas con el mensaje y se lleva un libro de Derin Do para dárselo a Discord porque había libros de Derin Do en la casa de Floreshine y la que era fan era Rainbow Dust yo que sé son amigas pero este Discord descubre la ubicación perfecta para destruir el cristal por lo que nuestros maños ¿sabes por qué estaba ese libro? porque Floreshine también era fan de Derin Do y leía libros me acuerdo que fue en la octava o novena temporada cuando Derin Do compitió con su archienemigo y los dos se volvieron escritores y Floreshine estaba como al medio a tal punto que ella los ayudó ¿cómo sé eso? octava o novena temporada de Malida el Pony la magia de la amistad Floreshine junto con Rainbow Dash capítulo dedicado a ellas dos ayudando a Derin Do y su archienemigo wow que freaky que soy hasta yo mismo me asusté por lo que nuestros mindfines se deben dar todavía más prisa en encontrarlo pero ¿quién necesita prisa en encontrar la fuente de poder y vida de toda una sociedad? cuando puedes bailar ¿sí o no? cuando se puede hacer cosas menos importantes ¿cómo? como Hitch organizando un festival en el que lo usan como una mula de trabajo forzado que buen relleno pero siempre mostrando que es el más chat o Izzy lamentándose nuevamente por ser la única unicornio del grupo tranquila, tranquila ya viene otra smoothies wow ah que bonito y no te preocupes Izzy pronto conocerás a otra unicornio que complementará el grupo pero sin duda la cosa más importante que hicieron fue empezar a seguirme en Facebook denle like denle like en Instagram que tengo Instagram jaja te puso mal en X videos que tengo X ah no ese no es ese es Twitter bueno síganme en Twitter y si llego a los mil seguidores tanto en Instagram como en X Twitter antes de septiembre le haré un resumen a una película de la G3 en fin ¿dónde mierda están sus redes sociales? quiero ese resumen Facebook Instagram ya denle a seguir ¿qué? ¿me hackearon en Instagram? oh puta madre bueno este denle denle like denle like por favor acá está el link verga ni siquiera puedo copiarlo acá pero bueno chicos denle like búsquenlo como Flash más sin el que tiene imagen de perfil de de burro ese es todas esas labores fuera nuestros protagonistas se disponen a buscar a Disco Disco para eso hacen lo que debieron hacer antes de irse en vez de perder el tiempo en babosadas o sea investigar la casa de Floreshide y ver que hay por ahí que sea útil y quizás hasta debieron ver los alrededores de la zona quien sabe podrían encontrar un pueblito con mucha información útil está muy cerca el pueblo muy cerca que habrá pasado con la escuela de la amistad no de hecho que estaba derrumbado pero iba a haber un culo de información con el poder del guión y las redes sociales traen una copia de ese libro y descubren unas montañas de lava donde seguramente Discord llevó el cristal para destruirlo y hay que darle mucho mérito a los Mindfind por acertar con ello ya que con un personaje como Discord realmente una posibilidad así es muy remota digo siendo alguien tan viejo y tan poderoso realmente sorprendente que no conozca otro método para destruir ese cristal y que llevara esa deducción a base de la ausencia de un libro unos que ellos no sabían que Discord se llevó porque bien pudieron haber sospechado que se perdió con el tiempo o algo así bueno la cosa es que ahora sí van tras Discord hacia un volcán activo y a ponerse en peligro y discutir unos a otros todo para que Discord lo reciba de la única forma en la que él sabe con una voz creída burlándose y enviándolos de un chasquido hacia una trampa mortal el viejo y querido te queremos Discord no ha cambiado en nada y lo que tampoco ha cambiado en nada es su habilidad para hacer que grupos disfuncionales vuelvan a estar funcionales porque tras una ligera e irrelevante discusión de los Mindfinds poder de la amistad el guionazo y ahora sí van a enfrentarse con Discord pero como no había presupuesto para convertirlo en piedra le dan donde más le duele en el corazón porque le muestran el mensaje es tan hermosa muchachos cosa hermosa cosa bien hecha es tan hermosa tienes un mensaje si no puedes contra un enemigo tan roto ataca el corazón no puedo ver esto otra vez a ella no puedo verla no me hagas mirar le duele le duele necesitas escucharlo y deja de verme así sé que lo estás haciendo porque te conozco mejor que nadie son porque le muestran el mensaje que encontraron de Florenshire y pese a que él ya lo había oído todavía le duele bastante porque al final es un recuerdo de su más profunda y honesta amiga pero bueno necesito el mensaje alguien tiene la página por favor y si nuestros poderes podrían aterrar algunos ponis pero si pudiésemos usar juntos lo que nos vuelve especiales yo sé que podrías crear la ecuestra que siempre soñamos siga tu corazón Discord siempre te enseñaré el camino ver a Discord llorando esta página es sí sabes que recordé recordé esto inmediatamente recordé esto muchachos tal y cual la misma escena sabes que es un personaje que ha sufrido demasiado cuando el fantasma del ser que ama aparece detrás de él fue igual ¿no? fue igual incluso me dio ganas de leer el cómic es fuera de joda no pero esta esta es necesito leerlo lo mismo hola esto aún funciona Discord escucha con atención porque es algo que necesitas oír tienes un mensaje de voz no puedo ver esto otra vez no puedo verla por favor no me hagas esto tienes que hacerlo y deja de mirarme así sé como eres porque te conozco mejor que cualquier pony en el mundo por eso puedo saber lo difícil que ha sido para ti el dolor que ha causado estas divisiones mágicas estoy dejando este mensaje para ti con la esperanza de que cada vez que te sientas abrumado puedas escucharlo y recordarte por qué la ira no es la respuesta chicos discord esto va a doler pero discord no estuvo con flodershine hasta que flodershine estuvo viejita o sea yo pensé que discord la iba a cuidar bien pero si te das cuenta este es un mensaje de despedida eso es un mensaje el último que supo de flodershine entonces la última vez que estos dos esto fue los mejores momentos que había pasado discord este fue el último mensaje y es su diseño es aquí o sea luego de esto solo pasaron algunos meses para que el mundo se vaya a la mierda la amistad me hace tal cuala nuestra magia nos hace diferentes y eso es algo que debemos aceptar tanto con nosotros mismos que con los demás nuestros poderes siempre sacan lo mejor de nosotros es decir que sería rainbow dash si ella no pudiera volar y si puede que nuestros poderes hayan puesto en peligro algunos pero si somos capaces de usar lo que nos hace especiales todos juntos sé que podríamos crear la ecuestria que siempre hemos soñado escucha con tu corazón discord siempre te mostrará el camino nunca pensé de ver a discord así tal cual tal cual tuve el mismo feeling como sufrió todos estos años como sufrió todos estos años solo mil años sin su flodershine y lo último que vio no murió flodershine de viejita probablemente pero ella diría lo mismo si estuviera aquí ahora al igual que yo te digo que nunca me sentí alejada pero los errores pasan hoy mis amigos me mostraron lo que realmente importa y hemos venido hasta aquí porque sabemos que lo que nos hace especiales por separado nos hace más poderosos juntos eso fue hace mucho tiempo flodershine nunca llegó a experimentar lo peor cuando ella grabó este mensaje ten o sea flodershine probablemente murió y luego de eso todo se fue a la mierda y discord tuvo que afrontar todo el desastre toda la guerra que hubo o sea ver a discord de esta forma te hace dar cuenta de que el mundo de la G4 todo fue una guerra intensa que se mataron entre ellos leo al revés a ver es que yo leo tipo manga tiene que ser de izquierda a derecha ten gracias vamos a todos nos ha pasado gracias te prometo que honraremos a flodershine y que daremos la ecuestria que siempre quisiste una donde ponis y dragones pertenezcan sufiro después bienvenidos a canterlot y mientras te asegures que ningún pony de tierra pegazo unicornio se sienta menos por ser quienes son canterlot siempre será tu hogar con la imagen del papá de sony quien le gustaba todas estas historias póngame una música feliz chicos qué cómica alto cómic que se mandaron fue muy pero muy hermoso te juro que si esto esto deben animarlo tienen que hacerlo un modo de película yo voy a llorar a mares cuando lo vea le hice lo hice papá pude llegar a canterlot hice un gran trabajo con la foto y ahora siempre podrás agarrar un bocado cerca a tu puerta te debo una disculpa tenía razón cuando la magia volvió estaba tan emocionada por mis poderes que dejé que se interpusiera que se interpusiera nuestra amistad y eso no era justo para ti sé que tomará tiempo pero espero que algún día pueda recuperar tu confianza no podrás porque nunca la perdiste oigan si ya terminaron con su charla vengan a jugar las reglas del power pass son simples hay dos equipos dos reds la meta es que cada equipo meta la pelota por la red del equipo rival la magia en el campo está permitida verlo feliz después de todo lo que le pasó pero tienes que pasar la pelota a cada miembro de tu equipo antes de anotar si no lo haces tu gol no cuenta con discord vamos 10 a 5 ahora no hay forma de no hay forma de que ganemos puede que ganen bla 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 lo importante es que se está divirtiendo el gigante y lo escucharon aquí primero el lego de zip es ahora 10 veces más grande que cuando este asunto empezó y eso no fue lo único que cambió en ecuestria todo ha sido como en un libro de aventuras gracias por haber estado ahí durante todo el viaje pipsquids hasta la próxima pip pip hurra el fin es que no se olvide de ver el video de flash estaba roto discord echaba la culpa la magia de la muerte de su amada y todos los amigos que tuvo en ese tiempo y por esa razón estuvo mil años encerrado o bueno mil años ahí en las ruinas de canterlote y una vez que hubo la magia este quiso arrebatarla nuevamente porque sentía que iba a pasar otro desastre que se iba a repetir en el momento en el cual nunca pensé ver llorar a discord la magia me duele me quema el estima me rompe me destruye tiene que animarlo eso tiene que ser una peli al menos te juro que si lo hacen se vuelve tendencia yo me encargo de hacerlo tendencia es una hora maestra y ahora por completo mi teoría del domo cambia o sea están en las ruinas fue tanta la guerra que incluso discord el dios de la discordia de las travesuras lo rompieron por completo eso fue hace mucho tiempo Flodershine nunca llegó a experimentar lo peor cuando ella grabó este mensaje cuando ella grabó ese mensaje cuando sucedió lo peor Flodershine ya estaba muerta entonces que pasó con te imaginas si así de triste fue la historia de estos dos no no huevo no hubo un mundo feliz para chisandwich todos se murieron brother todos se murieron yo pensé que la destrucción había pasado años después muchos años después de la muerte de de ellos o sea de la generación 4 pero resulta que pasó en su generación un mundo feliz que solo duró unos cuantos años sabes duele ver este final sabiendo que todo lo que lograron todos sus sueños solo duraron unos años yo creo que ya ya se tienen que regresar al pasado no hay de otra la G5 va a arreglar el pasado para que de esa forma la G4 tenga un final feliz imagínate que todo lo que tuvieron que afrontar duele duele por lo de Pinky duele por lo de su hija duele por lo de Cheese Sandwich o sea todo este final perfecto lo de Rainbow Dash la escuela lo primero que se habrán cargado definitivamente es la escuela de la amistad de esa cosa habrá quedado ruina sinceramente todas las G5 viajarán al pasado y junto a los de la G4 lucharán con el verdadero villano que acabó con todos o sea lo primero te juro lo primero que habrán hecho es hacer mierda a la escuela la gran y poderosa las Crusaders huevo ya basta Freezer ya basta si así de doloroso fuera de Floddershack con Discord no me imagino cuando se enteren qué pasó con el resto ah concha tu madre el ranchito de los Apple Big Mac huevo noo 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 así duele ah rarity rarity no sirve mucho para el combate pero igual noo lo mira lo de Floddershack Shai, que tenía Discord, o sea, que era un ser rotísimo, y miren cómo acabaron, solo miren cómo acabaron esos dos, imagínate Rainbow Dash, que es un pony de combate, o sea. No hay de otra, tiene que regresar al pasado, ella es lo último. Yo no creo que haya sido Opaline sola, yo también siento que por los niveles de poder no ha sido solo Opaline. Yo siento que para esta etapa, repito, para esta etapa de acá, del Time Skip, ya Twilight había creado esa herramienta que utilizan en la G5, se me fue el nombre, donde si los ponies no están unidos, pues se les va la magia. Creo que para esta etapa, ya lo había creado, porque el mensaje que mandó a la G5, era antes de esta pendejada. Me duele lo de mi muchacho, nunca pensé, huevo, huevo, huevo. Bueno, pero me sacó una sonrisa del corazón verlo, verlo al menos ser feliz en esos momentos de alegría. Ya logró Kanter, no tiene. Ahora que tienen a Discord, te imaginas todas las cosas que pueden hacer, todo lo que pueden investigar. Bueno chicos. Mi teoría es que Opaline liberó a Tirek, Chrysalis y Kosi de la petrificación, y entre ellas hicieron un ejército para combatir contra todos, capaz también estuvo el verdadero Grogar. ¡El resumen! ¡Espera un momento! ¿No se supone que estábamos viendo un resumen? Yo... ¡La puta madre Flash! Todo lo que causaste, huevón. O sea... Claro, estábamos viendo un resumen, ¿cierto? ¿No? Eh... Me había olvidado el resumen, huevón. ¡Uff! Vaya, qué video, ¿ah? Qué video. Bueno muchachos. ¿Dónde quedó el resumen? Ni siquiera me acuerdo, pero esta parte la voy a guardar en mis favoritos. Me hizo llorar el cómic, huevón. Me hizo llorar, sinceramente. Volví, ¿qué pasó con los videos? Con esta amiga. ¡Oye, calamardo! Pero bueno, cursi o no, Discord decide entregar el cristal, y con este los Mindfine restauran la magia antes de que alguien muera por caída o algo peor. Y Discord decide, creo yo, porque la historia no lo deja en claro, quedarse en Canterlot para restaurarlo, y no sé, abrirlo al público algún día, o no sé, mínimo volverlo a una atracción turística o algo. Ah sí, y se hace de una amistad con los Mindfine, que esperemos, de verdad, cruzo los dedos, esperemos verla en pantalla. Ya, y así, con este sabor emotivo, termina esta historia. Se peinó y todo esta vez, ¿no? Ah. Tu sonrisa tan resplandeciente a mí. Aquí va a haber diferentes calificaciones. Resumidos así nomás. Recuerden que este formato fue adoptado del canal de Jorge de Te lo resumo así nomás. Un querido saludo y mis agradecimientos. Calificación. Dele un resumen del especial Deja tu marca o la película de Nueva Generación te dejaré... Dele, dele like, dele like, fue un videazo, bueno, ya le di like. Gracias por los 3,000 vips a Ikari. Más le vale apoyar a Zelda. Gracias. Alta crisis existencial que me dio con esto, huevona. Alta crisis existencial que me dio. Salud a lo fuerte de la noche por Ninjago. Pongan, pongan la música, pero antes, calificación este video. Y tiene que ser estrellas de María del Pony. Le voy a poner 6. ¿Qué carajo? No, pero las animadas, las animadas, que son God, 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 Nache, Nache. 6 estrellas al video. Lo amé de principio a fin. Y al cómic. ¿Dónde está el cómic? Puta, yo lo estaba leyendo... Al final terminé leyéndome desde la parte donde él se quedó hasta el final. Yo lo... Me quedé pendejo. El cómic... Tenían razón. Este de acá... Tienen que hacerle una peli. Solo les digo, si esto lo hacen una peli, rompe el internet, todos los bronis antiguos regresan. Te juro que hasta regresa John de María del Pony Boom. Y me encargo en ayudar al resto a que esta pendejada sea tendencia, sí o sí. Se vienen los secretos de Starlight. Vamos por calificación. Ni me la pienso, ¿eh? Ni me la pienso. Le voy a poner... ¿Dónde está? Me hizo llorar, me hizo sufrir. Y tuvo unos detallazos. Esta escena de acá, ¿cómo no la vas a amar, sinceramente? Digo, escena no, esta viñeta, esta viñeta. Le pongo ocho estrellas de... De que tocaron mi cocorito. Mi cocorito, chicos. Directo acá. Directo acá. Directo al cocorón. Yo creo que en un futuro va a ser una peli.